Bueno, pues el Partido Revolución Institucional, la segunda fuerza política de Guanajuato, lo ha sido por mucho tiempo, con éxito sin duda, por ejemplo en 2012, la recuperación de la alcaldía de León, que nuevamente se pierde en 2015, muy complejo el PRI de Guanajuato y tiene un nuevo delegado, Antonio Lugo, viene llegando, encomienda del Comité Ejecutivo Nacional de Manlio Fabio Beltrones, pues obligado a platicar con Antonio Lugo cómo va el PRI de Guanajuato, qué se espera para los próximos años y antes que nada agradecerte que nos des este espacio de tiempo para conversar, Antonio. No, gracias a ti, Arnoldo. Un saludo a tu importante audiencia. Mira, tengo dos meses como delegado del Comité Nacional, una encomienda del presidente Beltrones, que viene a situar al PRIismo Nacional en un contexto de suma al esfuerzo de los PRIistas de Guanajuato. Hay un PRIismo con mucho ánimo, hay un PRIismo que requiere de reorientar esa parte importante de activismo, pero sobre todo de generar confianza ante la ciudadanía. Y es ahí donde el Comité Nacional viene y se suma de manera tácita al trabajo político, entendiendo el contexto, ya tenemos diagnósticos muy puntuales, pero no escapa nada a ello la dinámica de la política. La política es concertar, conciliar y fundamentalmente de llegar a acuerdos con los grupos políticos, con las expresiones, que con toda seguridad habrán de estarse manifestando, pues para demostrar la rentabilidad electoral que tienen en sus estructuras. Y es ahí donde el Comité Nacional, a través de un servidor, estaremos haciendo un trabajo con mucha cautela, con mucha prudencia, pero fundamentalmente entendiendo que la inclusión nos da unidad, que la apertura nos da espacios plurales y que esto venga a generar una posibilidad real de que nos presentemos en el 2018 como un partido competitivo en las urnas electorales. Bueno, hemos visto a Mario Javier Beltrón haciendo un esfuerzo extraordinario para sacar candidatos sin complicar las cosas demasiado. recordamos que hace no mucho, algunos años, los candidatos que perdían la interna del PRI de alguna manera se te aparecían después como los candidatos de unidad de otras fuerzas políticas. Creo que hasta ahora, hasta este momento eso sí ha evitado. Y Guanajuato y sus complicaciones con este nuevo ánimo de Beltrones, ¿cómo lo ven allá, Antonio? ¿Cómo es el diagnóstico? No sé si me equivoco, pero creo que es el único Estado que no ha tenido alternancia política en 25 años, en un cuarto de siglo, en manos del Partido de la Elección Nacional. Otras entidades por ahí se han movido un poco, ¿no? ¿Lo ven como causa perdida? No, no, no. No, lo ven como una entidad que por los errores de estrategia política se han perdido espacios, pero la dinámica del presidente Beltrones, como bien tú lo dices, en donde la unidad se ha potencializado, ha sido una constante. Tenemos 11 candidatos de unidad, lamentablemente Quintana Roo no cedió, esto fue ayer se decidió, pero a partir de ahí... O sea, buen porcentaje de Guateo. Claro, exactamente, pues está en 900. O sea, de 12. Está en 900. Pero además a Carlos Joaquín ya se le presentó un problema, porque los mismos panistas no están de acuerdo en su candidatura con el PRD. A partir de ahí, focalizando el contexto particular de Guanajuato, el presidente Malio nos ha instruido, Arnoldo, que tengamos muy claro el concepto de la suma de todas las expresiones políticas. Hacer el gran esfuerzo para que todos los que generen expectativa electoral se incorporen y puedan ir, mujeres, hombres y jóvenes, a la contienda electoral del año 2018. La primera parte, debo decirte, Arnoldo, está focalizada a revisar los comités municipales. Todos ya cumplieron su parte estatutaria. Y es ahí donde tendremos que hacer un gran esfuerzo para lograr que todos y todas las expresiones se sumen al comité municipal. Por supuesto que habremos de medir muy bien potencialidad, rentabilidad, probidad, presencia en el contexto municipal. Y a partir de ahí, generarle los espacios a quienes lo puedan detentar. Pero lo más importante... ¿Hay, por ejemplo, análisis de lo que pasó en 2015? Sí, por supuesto. ¿Tienen 10 alcaldías en este momento? Claro, sí. Y mira, decirte que la ecuación va a hacer que todos y todas las expresiones y los grupos estén adentro en la estructura del comité municipal. Eso es un compromiso. No vamos a tener el menor de los riesgos, ni contar con ellos, para que se nos genere un clima de manifestación en contra al principio de congruencia que estamos ahorita expresando. Todas las expresiones estarán en los comités municipales, de igual manera, en los comités seccionales y, por supuesto, en los consejos políticos municipales. Y ello también, a la hora de que se integre el Consejo Político Estatal, estarán todos. Porque finalmente, y lo hemos logrado permear con los grupos que nos hemos reunido, yo he tenido una agenda muy fuerte, con mucha dinámica, pero en el entendido de que entre más rápido podamos mandar el mensaje del Comité Nacional, generamos confianza, certeza, ánimo, voluntad, y que esto se venga a orientar y reorientar a que el tejido PRIista entienda su parte, entienda su rol, y que el Comité Nacional viene a sumarse al trabajo de los PRIistas de Guanajuato. Ahora, bueno, hablas de la base, pero nos hemos acostumbrado a pensar en el PRI de Guanajuato como dividido en corrientes políticas. Se parece un poco al PRD nacional, el PRI de Guanajuato. Pero no... Hay que platicar primero con las cabezas de las corrientes. Claro, sí, sí, claro. Para que no te saboteen, ¿no? Ya lo hice. Pero no nomás es Guanajuato, es Jalisco, es Michoacán, es todo. Eso sí. Sí, la dinámica del partido, digo, a diferencia de lo radical que se presenta en el PRD... Imagino que donde hay un gobernador eso ocurre menos que donde no lo hay como aquí. Exacto, y es ahí donde el Comité Nacional tiene la obligación y la corresponsabilidad de generar ese espacio de confianza y de certidumbre a todos los grupos que van al interior del partido. Lo estamos logrando. Vamos bien. Ayer tuve una reunión con los alcaldes del partido e hicimos algunas reflexiones políticas en donde vamos a vincular la parte de la actividad política con lo que de manera institucional los delegados federales tienen que hacer. O sea, en la parte legislativa también estamos nosotros con la idea clara de que mayor productividad, mayor transparencia y que los errores que se han cometido, que nos ha generado una mala imagen, se puedan subsanar pensando en que habremos de inmediato de dar una diferente señal a la sociedad, a los partidos que están en el contexto político estatal, de que el PRI ha entendido la elección. Y en esa parte estamos. Sumar esfuerzos, voluntades para que logremos ser una oposición leal en donde los ayuntamientos no lo sean en condición de haber ganado una elección. Pero en el Congreso local, por supuesto, que ese trabajo tendrá que ser muy acucioso de gran entrega de voluntad y sobre todo de que no se pierda de vista que nos están observando para medirnos y para correspondernos con el voto en el año 2018. ¿Te imaginas en una mesa sentados a Francisco Arroyo, Gerardo Sánchez, Bárbara Botello, Miguel Ángel Chico, una fotografía de esos cuatro junto contigo reunidos en los próximos meses o en las próximas semanas? Sí, yo creo que va a ser importante en su momento que esos actores fundamentales del PRI en Guanajuato tengan la necesidad, tengan el interés de que lo que se pueda discutir, analizar, lo vayamos orientando a la potencialidad del propio partido unificado. Todos ellos tienen estructura, todos ellos tienen intereses, todos ellos tienen alguna aspiración, pero el Comité Nacional será un facilitador para que esos grupos importantes en una actitud madura, prudente, puedan mandar un mensaje muy claro a las propias estructuras de ellos y que esto nos permita transitar con cohesión, con inclusión, pero dando una señal, Arnoldo, de madurez. Creo que todos ellos han tenido la oportunidad y la posibilidad de estar en algún cargo público y seguramente que todos ellos quieren seguir figurando en el contexto estatal con alguna representación política de nivel. Y es ahí donde deben de situarse en la necesidad imperante de que se vaya modificando esa conducta para que... Hay quien diría que algunos de ellos ya deberían descansar y dar oportunidad a caras nuevas. Claro, precisamente el fin de semana pasado estuvieron conmigo los jóvenes del partido y me da mucho gusto generarles ese espacio porque son ellos presente y futuro, finalmente, y a nivel nacional hemos observado cómo el prismo les ha generado espacios y vemos la cámara o vemos las cámaras locales, cómo hay jóvenes, hombres, mujeres, con una pujanza, con una vitalidad. Y aquí en Guanajuato hay jóvenes que nacieron con el gobierno azul, finalmente. Y uno se ha notado en jóvenes. Uno era tan jóvenes, exactamente. Entonces yo creo que esa parte la estamos observando de manera muy puntual, entendiendo muy claro el diagnóstico, la conducta y sobre todo los intereses que a través del tiempo se han manifestado en el periodismo de Guanajuato. Pero estamos haciendo nuestra parte, estoy yo satisfecho en este momento porque hemos logrado permear en que el Comité Nacional viene a sumarse, viene a reorientar el tejido político del partido. Algo de esto ya se vio en lo que pasaba en el Congreso en días pasados, donde algunos diputados pedían el cambio de coordinador, un coordinador electo por un año. Claro. Porque lo que ocurrió antes de que pedían la cabeza del presidente del partido, todavía no estabas tú aquí, ¿no? Pero también vemos que estas aguas ya se calmeron. ¿Has hablado con todos? Sí, claro, fundamentalmente. O sea, tus dotes diplomáticas deben ser muchas. Pues, principalmente de hacerles ver a los compañeros y compañeras diputados que en este momento el partido lo que tiene que hacer es mandar una señal de madurez. A nosotros no nos conviene generar un frente de división porque los adversarios de otros partidos, pues esos elementos los utilizarían para estar diciendo que no estamos preparados ni al interior de la fracción y eso es lamentable. Ya olvídate de una agenda legislativa, de un posicionamiento en la tribuna. Si en casa no podemos ponerse de acuerdo, pues qué lamentable. A partir de ahí, Arnoldo, yo logré generar una serie de reuniones con diputadas y diputados. Hicimos razonamientos y sobre todo entender que las cosas, si no han caminado, hay que corregirlas en el tema de la transparencia, en el tema de la conciliación, en el tema de la oportunidad para que diputadas y diputados asuman un compromiso en donde se les genere ese espacio desde que estuviera en la tribuna o de formar parte de la mesa directiva. Y vamos trabajando en ello. Terminando un poco con el tema del Congreso, pero luego hablar ya del partido y su dirigencia estatal. A veces se da la impresión de que no hay suficiente argumentación. Son minoría frente a una aplanadora panista que tiene la mayoría, no calificada todavía, pero que en alianzas la consigue. Y no sentimos que el partido esté ganando ni siquiera la batalla de los argumentos. Y muchas veces le da el voto a decisiones que luego cuestiona la sociedad civil en el propio Congreso. Sí, mira, estamos revisando esa parte desde el discurso y el posicionamiento de los temas y hemos avanzado. Yo creo que una estrategia bien llevada nos va a permitir reposicionar la parte del partido. También te vas a meter al Congreso con la presión. De manera respetuosa, por supuesto, pero es obligación porque son diputados del partido. Hay un coordinador. O sea, lo que hacen puede perjudicar o beneficiar al partido. Definitivamente, sí, porque ellos llegaron por el partido. Pero yo seré muy cuidadoso de dar una orientación respetuosa, pero no vamos a dejar de observar cómo está transitando la fracción al interior del Congreso. Precisamente con la finalidad de que se revisen las políticas públicas. Es que viene la glosa del informe, hay elementos que hay que situar en una medición real de cómo andamos. Comparesencias de secretarios. Claro, o sea, finalmente la glosa nos generaría como partido observar lo que ha hecho el secretario y lo que dice el plan de gobierno, el informe correspondiente. Y siento que están animados los peristas. Lo he percibido. He recibido mucha gente. He estado de un municipio a otro juntándome con todas las expresiones, escuchándolos. Y sobre todo, generándoles esa parte de certeza de que los equilibrios se van a dar. La conciliación está en proceso y lo vamos a poner a prueba. Nosotros estamos confiados en el Comité Nacional de que los peristas de Guanajuato saben que este momento es fundamental. Viene una campaña presidencial. El PRI gobierna 19 estados, más con el verde en Chiapas. Y bueno, ojalá que logremos recuperar Sinaloa, Oaxaca y Puebla. Y refrendar otros más, como son, bueno, algunos en tema difícil, como es Aguascalientes y Veracruz. Pero es ahí donde el partido, con sus estructuras y con quienes están gobernando, pues puedan reorientar esa parte para decirle a la población que los peristas hemos entendido en este momento que los terrores nos han costado votos y espacios de representación popular. ¿Qué pasa con el Comité Directivo Estatal? ¿Ya está más encaminado? ¿Pensaban empezar renovaciones desde los consejos políticos municipales? A partir de ahí es el elemento toral. La renovación de los comités municipales, seccionales y los consejos políticos municipales y el estatal. No, mira, el presidente Santiago, el diputado Santiago, ha sido una persona que, puedo reiterarlo, con una apertura a que el Comité Nacional, en los dos meses que llevo yo al frente como delegado, tenga toda la disponibilidad para sumarse al trabajo del Comité Nacional. Él, por estatuto, está ahí, ganó una elección. Entonces, al principio, mucha gente pensaba que a mi arribo se iban a generar condiciones para hacer algún cambio. Eso no va a suceder. Al contrario, hemos platicado, hemos coincidido y, sobre todo, vamos avanzando de la mano en temas sustanciales. O sea, ni ahí ni en la fracción. No, no, no. Se tiene que cumplir los pedidos. Claro, exactamente. Sí, porque si no, estaríamos mal dando una señal equivocada. Y Santiago, el diputado Santiago García López, ha entendido que el esfuerzo del Comité Nacional viene a sumarse al esfuerzo del periodismo de Guanajuato. Vamos bien, hemos tenido reuniones con actores políticos en donde... Quienes pedían su cabeza, ya se sentaron. Claro, ya hemos platicado con ellos. Ya hemos platicado con ellos y estamos todavía en ese tema de decirles que no hay circunstancia ni razón jurídica, mucho menos política, para hacer un cambio en el Comité Estatal. Déjame nada más decir que estamos con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Antonio Lugo, resignado hace un par de meses por Mario Javier Beltrón, es para quienes se incorporaron tarde a esta charla. Antonio, y el tema que también está ahí en ciernes de la sanción del IFE económica por algunos incumplimientos en la fiscalización, sobre todo en algún reporte de cuentas, ¿les afecta mucho o le están quitando muchos recursos? Fíjate que hay una acción de la autoridad electoral que se está respetando y se está cumpliendo. ¿Se agotaron instancias de eso? Sí, sí, claro. Y lo más interesante... Es una multa. Arnold, es una multa grave de consideración, pues por descuidos, por descuidos administrativos. Hoy la parte de fiscalización del INE es muy rígida, de las propias campañas. O sea, las campañas te miden los centavos, te miden las bardas, los pendones, todo lo que genera... ¿Y esto lo paga el PRI de Guanajuato, no el PRI de México? No, el PRI de Guanajuato, exactamente. De la prerrogativa hay una parte que se está descontando, pero a pesar de ello se está solventando lo elemental, estamos apoyando a los comités municipales, se va a revisar contratos de renta de algunos porque ya genecieron, pero la idea es que se administre el recurso para que pueda el PRI en cada localidad tener los elementos mínimos para subsistir. Y la parte de la multa se está atendiendo... ¿Y hay responsables o borró ni cuenta no? Fíjate que ahí es una parte que se está revisando y la unidad de fiscalización ha sido muy categórica en invitarnos a que no se cometan errores, a que no se sigan cometiendo errores. Por supuesto que quienes se equivocaron tienen muy clara la lectura de que esa responsabilidad le afecta al partido relativamente. Pero lo que es más importante es que quienes estuvieron en esa parte ya no están operando los recursos del partido. Muy bien, entonces ya hubo consecuencias. Tus regidores también son importantes. Por ejemplo, en el caso de León, donde viene desde el gobierno, ahora son oposición. ¿Habrá concertación de estrategias para también actuar de conjunto? Porque aquí estamos acostumbrados a que cada quien jala para su lado y que estos son de bárbara y aquellos son de chico, etc. Sí, sí. Mira, yo acudí hace unos días a una rueda de prensa de la evaluación de los 100 días del actual gobierno panista de León. Hecha por el PRI. Sí, exactamente. Fue en el Comité Municipal del PRI. De ahí yo pude observar que los tres regidores, con una actitud de oposición leal, observaron las deficiencias que el actual gobierno municipal está generando. Y por supuesto, también hay que reconocer que debe haber fortalezas, porque no todo en un gobierno es oscuro. Hay situaciones que se deben de ponderar y que se deben de reconocer. Pero en el caso específico de León, bueno, también acudía Celaya. Irapuato. Irapuato. Y ahí hemos observado que hay deficiencias del gobierno, elementales, como pagos allá de moteles en la Ciudad de México. Bueno, contra los priistas, teóricamente. Exactamente. Entonces, yo creo que esa parte, en este momento, el priismo nacional la observa de manera muy acuciosa, muy puntual, para no dejarlo solos a los regidores, a los diputados, para que esos se sientan con el respaldo del Comité Nacional. Y, por ejemplo, volviendo al tema del Congreso, en la práctica parlamentaria es importante que en el Congreso del Estado se le genere una mejor expectativa al legislador y vamos a tener una serie de reuniones con expertos que van a venir del Comité Nacional para reorientar esa acción que es fundamental en los temas torales de la legislatura, de la 63 legislatura. Y en el caso de los regidores, también el tema de las políticas públicas habremos de estar muy atentos para que rindan más nuestros representantes e insistirles que hoy la lucha va a ser al interior de los cabildos con mucho respeto, pero sobre todo con conocimiento de causa. No tener una actitud contestataria, porque eso al final del camino te genera que no estás haciendo las cosas de manera correcta y estás apareciendo por aparecer. Tampoco complaciente. Nada más. Entonces, lo estamos revisando muy bien. Te digo, he estado yo cerca de los regidores y será una actividad permanente, Arnoldo, porque en la medida que crezcamos al interior de los cabildos como oposición leal, donde somos oposición, pues la gente nos va a voltear a ver y va a generar confianza para el 2018. Muy bien. Toño, vamos a seguir platicando a lo largo de estos meses ya estando aquí. Te agradezco tu gentileza. Y conforme te adentres más en la problemática y evolucionen también las cosas, ¿no? El compromiso es venir cuando me invites y sobre todo generarle información a tu audiencia de interés, de sustento, partiendo de un principio honesto de lo que estamos haciendo. Hoy en día, a los políticos y a los partidos poco se les cree, porque la condición humana te lleva a que incumplas y sobre todo a que te equivocas. No nos echen la culpa a los medios. No, no, los medios... Y luego reflejamos lo que pasa. ...y reconocimiento a los medios, debo decirte, porque los medios tienen una gran responsabilidad. Son interlocutores de lo que sucede en la política, en la cultura. Todo lo que expresa la sociedad a través de los medios es fundamental. Muchas gracias por esta oportunidad, Arnoldo. Muy amable. Gracias. Antonio Lugo, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ya lo escuchó. Y bueno, vamos a ver qué se viene en la dinámica al interior de lo que es la segunda fuerza política en el Estado y en muchos ayuntamientos. Otros los gobiernan para ver lo que está pasando, así como lo hacemos con otras fuerzas políticas también. Voy a una pausa. Regresamos.